¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer el tag del refrigerador. ¡Otra vez! ¿Otra vez? Es que ya lo habíamos grabado pero no nos gustó cómo se vio la revisión. Entonces lo vamos a volver a hacer y, este, pues bueno, voy a decirles quién... Sus caras de mi hija. Y, pues bueno, este, a ver, vamos a hacer... Y, pues bueno, chicas, vamos, este, a empezar. Kari, muchas, muchas gracias por haberme nominado. Les dejo por aquí su canal para que vayan a ver su video de su tag, de su que hay en su refri. Entonces, pues vamos a comenzar. Primero les cuento, este refri tiene con nosotros... Diez, no, once años, chicas. Va a cumplir once años con nosotros. La adquirimos mi esposo y yo a los meses de habernos casado. Entonces, pues, ya me duró. Ya nos duró bastante y creo que todavía nos va a dar batalla. Solamente una vez le hemos cambiado el gas. Me parece que tienen como con una botellita de gas. Y nada más una vez la que hemos cambiado. Entonces, nos ha dado batalla. Entonces, vamos a empezar, chicas. Vengan conmigo y comenzamos. Hola, aquí abajo tenemos, aquí abajo tenemos mis imanes. ¿Son tus imanes? Bueno, son los imanes de mi hija y pues le han servido mucho. Yo sé que a muchas no les gusta tener nada en su refri, pero a nosotros sí nos gusta. Sobre todo porque estos de los imanes, los números, todo eso, pues, le ayudan a ella. Entonces, aquí he ido aprendiendo las letras. Ya le faltan muchas, pero he ido aprendiendo las letras y los números. Y, pues, bueno, es un tiempo el que lo vamos a tener así. Porque al rato crecen, chicas, y ya. Todo esto se va a ir, ya va a quedar todo limpio. Hasta el tiradero del día a día va disminuyendo. Entonces, pues, a mí no me cuesta nada tenerlo así y darle su gustito a ellos. También luego viene mi sobrinita. La hija de mi cuñada, hermana de mi esposo. Y también juega con ellos. Entonces, pues, aquí nos gusta dejarlos entretenidos. Y, bueno, les muestro arriba. Tengo fotos. Fotos de mi niño cuando era chiquito. De mi niña. De los dos. De nosotros cuatro. Esta fue de un año que fue un fin de año cuando mi esposo trabajaba. Tenía dos trabajos. Y en su segundo trabajo, pues, nos invitaron a una cena. Entonces, nos fuimos todos en bola con sus compañeros. También iba su jefe. Entonces, pues, ahí nos invitaron a comer. Mis niños más chiquitos, miren. En una fiesta de cumpleaños de mi hijo. Y, bueno, de este lado tenemos fotos de mi hijo. Ay, reflejadalos. Pero, bueno, ese es el de mi hijo. Pues, cuando nada más no teníamos el sol. Y después llegó mi princesa. Y aquí anda con su... Ese fue el primer día que la conoció, miren. Y aquí tenemos una lista de lo que hay que hacer. Esta es de mi niño. Que le hizo a mi niña. Es un Sonic. Que le encanta Sonic. Y dice, te amo, hermanita. Espero que te haya gustado. Fue uno de sus primeros dibujos que le hizo a mi hija. Y, bueno, de este lado tenemos puzlos pendientes. Y una foto de mi hijo en la escolta. Cuando iba en el kinder. Estos son de recuerdos. Una vez les voy a platicar rápido y conciso. Fuimos a Oaxaca. Mi mamá es de un pueblo que se llama Putla Villa de Guerrero. Entonces, de regreso, chicas, nos descompuso el camión donde veníamos. Lo habíamos rentado porque nos juntamos toda la familia. Entonces, se descompuso. Y justamente nos dejó en San Marcos, Arteaga. Y ahí hay una casa que tiene como un tipo museo. Miren, acá hay otra. Y, este, tiene libro de visitas, todo el rollo. Y aquí, miren, esta es la casa de la tía Juana. Entonces, tenía estos imanes y nos gustaron mucho. Este se llama el Sabino Hueco. Esa figurita que me dio mi esposa hace mucho tiempo. Entonces, aquí la tengo. Le puse un imán. Y, bueno, imanes de mi hija. Este me lo dio mi sobrina. Es mi hijada. Entonces, aquí lo tengo. De mis hijos, miren. Este también me lo dio mi sobrina. Y este lo iluminó mi hija. Y, pues, así estamos, chicas. Entonces, vamos a comenzar por adentro del congelador que hay. Y, bueno, pues, adentro del congelador, ya saben. No tiene mucho que les enseñe. Entonces, no varía mucho. Tengo estas que son las plaquitas de hielo para las... Para las... Yo lo ocupo para la lonchera de mi marido cuando le mando cosas que quiero que se mantengan frías. Este es el pasote. Y una bolsita de chiles de árbol. Aquí abajito tenemos la charolita de las... De las moneditas de oro que le dijo... Ay, sí, de oro. De este... De chocolate que le dio mi papá a mi hija. Bueno, a mis hijos. Pues, ya les dije que mi hijo no come chocolate. Entonces, pues, todas estas se mantienen aquí porque las alzo aquí arriba para que mi hija no alcance. Miren, no alcanza. Entonces, para mí es magnífico. Toma. Ya, el ratón ya se lo llevó. Este turín que venía en un recuerdito. Entonces, aquí lo guardé. Ya saben, mis búlgaros congelados. Y de este lado tenemos la fruta. No he comprado mi apio. Y de mis nopales he comprado para hacerle sus licuados. Entonces, aquí sigue mi apio, mi papaya. Todas tienen lo mismo. Mi paleta tamarindo. Una charolita de hielos. Este es este... Agua. Es un botecito de agua para la... Así que para el agua de sabor. Este es caldo de res. Este nos gusta porque... Nos gustan las maruchan con caldo de res. Entonces, aquí lo tengo reservado. Unos pingüinitos para cuando estén bien congelados. Nos gustan congelados. Entonces, pues, aquí los mantengo. Y aquí abajito, ya saben, los huesitos que le mando al perreto que está en el trabajo de mi esposo. No le mando a todos, le mando de porciones. Y bueno, estos aquí los tengo. Ya han ido disminuyendo, pero así como disminuyen, compro pollo y pido mis huesos. Aquí tengo fresas congeladas. No tiene mucho que compramos. Entonces, aquí las tengo. Este es también caldo de res. Y aquí abajito, por lo que nunca puede faltar, los frijolitos. Entonces, eso tengo aquí. Y tengo mi piedra de jade para las mascarillas, para los masajes del rostro. Y eso es lo que hay aquí arribita. Y en la parte de abajo. Vamos abajo. Y pues bueno, así es como que se ve la vista. Y bueno, aquí vamos a empezar. Ayer mis suegros les compraron pizza a mis niños. Entonces, aquí quedó bastante. Y bueno, tenemos pizza. Vamos a ponerla por aquí. Tenemos chile chipotle. Compré queso hace ratito. Bueno, este no va ahí regularmente. Va aquí abajo, pero mi hijo guardó. Esta es crema. La acabo de comprar. Este es salsa. Ya saben, conmigo nunca falta tener cosas que no son conforme la... ¿Cómo se llama? Ahí. Tenemos una salsita verde. Este es mezcla de hot cakes. Ahí se ve. Mezcla de hot cakes que hice en la mañana. Unas tortillas de harina. Me gusta más comprarlas así, las que no vienen de marca como tal. Este, me gustan más. Siento que están más resistentes. Chiles rellenos que hice ayer. Yo no los capeo, chicas. Yo así, así nos acostumbramos. Antes sí los capeamos, pero ya. Ya nos acostumbramos. Un poquito menos de aceite y ahorramos un poquito. Arroz rojo que tengo que... De la vez pasada. Por abajito tenemos el arroz blanco que hice para mis chiles rellenos. Tenemos unos taquitos dorados de jamón que hice hace ratito. Por aquí tenemos tocino. Queso Oaxaca. El queso que acabo de comprar. El queso canasto. El longaniza. Y aquí también va el jamón. Entonces, todo esto lo pongo aquí. Y aquí abajito tenemos unos manguitos. Y tenemos un refresco, este... ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre, chicas. Tehuacán. Y bueno, por aquí abajito tenemos... Más chiles. Les digo que apenas compré el jueves. Entonces, compré bastantes. Ya hasta le di a mi cuñada. Tenemos papas. Una bolsita con poquitos chiles de árbol. Jitomate. Y limón. Y de este lado, vamos a empezar por abajo. Tenemos una mermelada. Chiles en vinagre. Y la que nunca falta. La Victoria, la corona, la cerveza. Leche. Ya saben, yo compro de la con azupo. Entonces, es esta mi lechita. Los búlgaros. Huevos duros. Apenas comimos huevos con arroz. Entonces, estos son huevos duros. La lechera. Unas mascarillas. Yo tengo mis... Estas de... Para las ojeras. Para el rostro tengo esta de naranja. Esta de betabel. Y esta de... Granada. Se me iba a decir toronca. Y eso. Me gustan que estén frías. Entonces, frío este y con la piedrita de jade, pues ya. Aquí no tenemos nada. Tenemos la mantequilla. Y tenemos el... La cebolla en uso. Y la medicina. Y pues bueno, chicas. Eso es todo. Miren. Vamos a congelar a mi hija. Preservarla. Ciérale, mami. Y pues así es, chicas. Y bueno, chicas. Pues este fue mi... Que hay en mi refri. Mi tag. Mi nominación. Muchas gracias, Kari. Por haberme tomado en cuenta. Y nominarme. Este... Pues yo no tengo muchas cosas, chicas. Realmente... Trato. Trato realmente de que... Compre lo necesario. Ah, se me olvidó. Arriba del refri solo tengo... Este... Mis... Se me fue el nombre, chicas. Mis jarras para el agua. Y la jarra con la... El bote con el que voy por mi leche. Un papel aluminio. Y mi olla express que se ve por ahí. Y mis cereales. Y nada más, chicas. Es lo único que tengo arriba. Porque pues no tengo... En mi cocina yo no tengo... Cajones. No tengo este... Ay, ¿cómo se llaman? Sí, pues cajones. No arriba. Se me olvidó el nombre. Pero pues no tengo. Entonces lo tengo aquí arriba. Y ya han visto que lo tengo en cajas mis cosas. Pero bueno. Todo poco a poquito. Listo. Y poco a poquito se logran las cosas. Hola. Entonces, chicas. Vamos con las nominadas. Y este... Yo les dejo... Antes que nada les dejo el canal de Kari aquí. Cocina con Kari más. Tiene unas recetas deliciosas. Nos... Me torturas con todas las cosas que subes deliciosas. Tanto tus comidas. Tus menús semanales. Aquí abajito les voy a dejar los links para las... Este... A los que voy a nominar. Y de mi amiga Kari. Y pues bueno. Vamos a nominar. Primero vamos a nominar a Alelu. Ale, te estás nominada. Quien no conoce a Ale, vayan y vean su canal. Nos está motivando a bajar de peso. A hacer ejercicio. A una rutina constante. Y pues bueno amiga. Ahí vamos. Ahí vamos poco a poquito. Y pues bueno. Ella nos enseña sus rutinas. Nos motiva. Sube también sus recetas. Nos lleva consigo a correr al campo. Y amiga. Quien no la conozca. Vayan. Vean su canal. Si les gusta. Suscríbanse. Dejen un bonito comentario. Y vamos a ayudarla. Porque ella no tiene mucho que empezar a subir sus videos. Entonces. Vamos. Vamos con ella. Y bueno. Vamos con la siguiente. La siguiente va a ser. Va a ser Esmeralda Nava. Esme. Te nomino amiga. Quiero ver que tienes en tu refri. Que tantas cositas ricas y deliciosas que también tú nos cocinas. Quiero ver. A Esme. Le van a encontrar contenido de su casa. Luego nos enseña su patio. Su mascota. Su perrito. Sus hijas. Es que aquí anda mi hija. Miren. Entonces. Este. Esme nos enseña todo. Eso nos motiva. Esme. Estoy haciendo el reto. Y me estás haciendo sufrir. Te voy a enseñar mi bote. Me estás haciendo sufrir. Esme. Porque ando bien bruja con el dinero. Y. Ahorita. Pues ya vamos en la. A más de la. Un poquito más de la mitad de la segunda quincena. Entonces. Estoy sufriendo. Como no tienes una idea. Pero los frijoles van a estar muy buenos estos días. Y pues bueno. No me voy a quejar. Porque es para un bien. Entonces. Mi hijo. Entonces. Te voy a enseñar amiga. Yo voy al día. Entonces. Ahí vamos amiga. Hoy no he puesto. Pero al ratito lo voy a poner. Y. Pues ahí voy. Voy con todo amiga. Voy con todo. Y bueno chicas. Vamos a nominar. A Lau. Y bueno Lau. Este. Te nomino. Ella tiene su canal. Se llama Mamá de Tres. Aquí les dejo el canal. Ya están. Abajito su link. Ella también nos enseña sus rutinas. Sus rutinas de limpieza. Su rutina de lavado del baño. De cómo se organiza para lavar. Nos enseña sus menús. Las enchiladas mineras. Estuvieron deliciosas. Bueno a mi me gustan. Y yo las vi como las hizo ella. Y también me gustó la forma en que las hizo. Si tú no sabes cuáles son las enchiladas mineras. Aquí está su link. Bueno aquí abajito está su link. Y aquí está su imagen. Para que corran a ver. Cómo es que ella las prepara. Está súper fácil. Eso sí. Nos brinca mucho el chilito. La salsita. Pero. Están deliciosas. Y bueno. Y por último voy a nominar. Voy a nominar a la Chattis Vlog. Ella nos enseña. Aquí les voy a dejar su link. Su link aquí abajito. Y ella aquí. Entonces chicas. Ella nos enseña. Pues sus recetas. Da sus menús semanales. Nos lleva a la feria. Nos enseña sus rutinas de limpieza. Ya sea ella solita. O con su marido. El último que suyo fue con su marido. Donde sale ayudándole. Y pues nada chicas. Esto sería todo por mi tag. Amiga Karin. Muchas gracias una vez más. Te agradezco. Aquí abajito te dejo tu link. Y aquí tu imagen. Y pues nada chicas. Yo las invito a que vayan con Karin. Porque es una receta deliciosa. Y pues bueno chicas. Nos vamos a despedir. Vente. Brinca. Una, dos, sí. Una, dos, tres. Brinca. Y pues aquí anda mi monstruita. Miren. Despídate. Y pues bueno chicas. Que tengan una excelente tarde. Nos estamos viendo en el siguiente video. Bye, bye.